Buenos días, soy el doctor Jorge Facal, profesor de la clínica médica 1. En la mañana de hoy vamos a referirnos a endocarditis infecciosa. Lo primero va a ser empezar por la definición. Se entiende por tal la infección microbiana de la superficie endotelial del corazón. Habitualmente se ubica en las válvulas cardíacas, pero puede también asentar sobre un defecto septal, sobre cuerdas terminosas o en el propio endocardio mural. Existen múltiples clasificaciones. Se puede clasificar con una base temporal de la severidad de la presentación y de la progresión en aguda o subaguda crónica. Se puede clasificar de acuerdo al microorganismo causal o también de acuerdo a si asienta en una válvula nativa o en una válvula protésica. Han habido cambios epidemiológicos en la última década debido sobre todo a un aumento de la longevidad de las personas, a la aparición de nuevos factores predisponentes, como es el mayor número de implantes de válvulas protésicas, sobre todo en Europa y Estados Unidos, los hábitos de drogadicción por vida intravenosa, el aumento de infecciones no socomiales, edades más avanzadas, hay que saber que el 50% ocurre mayores de 50 años, la mayor prevalencia de enfermedades degenerativas y de prolapso de válvula mitral en detrimento de lo que es la cardiopatía reumática y las cardiopatías congénitas que han bajado en su frecuencia. Aquí vemos esos dos elementos que habíamos hablado recientemente, de lo que es la endocarditis sobre válvula protésica, que tiene una frecuencia de 1% por año, que representa el 20-30% de todas las formas de endocarditis infecciosa y con nuevas tecnologías como son el TAVI, que es un dispositivo de colocación endovascular para la reparación de la válvula aórtica, también existen formas nuevas de endocarditis vinculados a este dispositivo. Y por otra parte, como vamos a ver más adelante en la presentación, lo que significan las endocarditis sobre los cables del marco a paso y de cardiodesfibriladores, con una frecuencia muy inferior a la de la endocarditis en válvulas protésicas, que es 2 por mil implantes por año, pero que en la medida en que existe mayor número de implantes de estos dispositivos, llega a representar hasta el 15% de todas las formas de endocarditis infecciosa. Han habido también cambios en el perfil epidemiológico, vemos aquí un estudio de hace más de 10 años francés, donde se ve que al día de hoy el germen que predomina en todas las formas de endocarditis es el estafirococo aureus. De la mano de esto decíamos estos cambios etiológicos, menor frecuencia de streptoveridans, aumento de la frecuencia de la familia de estafirococcus, mayor frecuencia de otros streptococcus, y tener presente que el uso de drogas intravenosos, afortunadamente con poca prevalencia en el Uruguay, aumenta el riesgo de endocarditis por estafirococo aureus, pseudomonas, hongos u otros agentes que pudieran estar contenidos o que fueran contaminantes de los líquidos que se utilizan para la dilución de las sustancias que se inyectan. Se establecen categorías de riesgo de endocarditis infecciosa. Se considera de alto riesgo las personas que tienen válvula protésica, que han tenido episodios previos de endocarditis, aquellos que tienen una cardiopatía congénita cianógena compleja o los que tienen cirugía valvular previa. De riesgo moderado o intermedio, otras cardiopatías congénitas excluidas las de bajo riesgo, la miocardiopatía hipertrófica con obstrucción del tracto de salida, el prolapso de válvula mitral con reugitación o insuficiencia, la disfunción valvular adquirida y el trasplante cardíaco. Todo el resto son condiciones de bajo riesgo. ¿Cuál es la patogenia? Todo se inicia a través de una injuria al endotelio valvular o al endocardio, muchas veces mediados por flujos turbulentos generados en sectores en los cuales existe diferencia de presión entre cámaras del corazón. Se expone de esta forma el colágeno subendo de vial y otras moléculas de la matriz donde se adhieren plaquetas y fibrinas para formar una lesión inicial que es microtrombótica y se denomina vegetación estéril. Sobre esa vegetación estéril, bacterias circulantes en el torrente sanguíneo se unen a la misma y colonizan la misma. Como consecuencia de una respuesta efectiva del huésped, lo que sucede habitualmente es que esta infección es contenida, pero si falta la respuesta de los pederos, las bacterias se multiplican in situ, estimulan el depósito ulterior de plaquetas y fibrinas y forman una vegetación infectada. Se genera de esta forma un microambiente protector que es pobremente accesible a neutrófilos y a defensas, y que contiene estas vegetaciones infectadas una alta densidad de bacterias que a punto partido de las mismas se generan bacteriemias de alto grado, se va generando mayor crecimiento de la vegetación, se va generando una condición de friabilidad y rápidamente puede fragmentarse a la circulación y ser el origen de fenómenos embólicos. Habíamos hablado de varias formas de clasificación. Según la ubicación y material intracardíaco, hablamos de endocarditis de válvula nativa izquierda y con un criterio temporal las dividimos en agudas, cuando el cuadro clínico lleva menos de un mes de evolución, subaguda cuando el cuadro clínico lleva menos de seis meses y crónica cuando los síntomas distan más de seis meses de evolución. Por otro lado, las endocarditis de válvula protésica, también en la ubicación izquierda, hablamos de temprana, cuando ha transcurrido menos de un año de la cirugía, y tardía, cuando ha transcurrido más de un año de la cirugía. Todo esto tiene implicancias, no solo en cuanto a la conducta terapéutica, sino también en cuanto a la microbiología, como veremos más adelante. Todo esto con respecto a las izquierdas, nativas y protésicas, pero tenemos también la endocarditis derecha, y tenemos la endocarditis relacionada con dispositivos, como habíamos dicho, marcapasos y cardiodesfibriladores. Más allá de la topografía u ubicación del material intracardíaco, se clasifican también de acuerdo a la forma de adquisición. Es así que hablamos de endocarditis asociada a la asistencia sanitaria. Tenemos las nosocomiales, que son las que se desarrollan en pacientes con más de 48 horas dentro del hospital. Las no nosocomiales, siempre de las vinculadas a la asistencia sanitaria, son aquellas cuyos signos o síntomas comienzan antes de las 48 horas del ingreso. Pero en pacientes que no vienen de la comunidad, pacientes que han recibido asistencia en domicilio con terapia intravenosa, hemodiálisis, quimioterapia, o que se encuentran viviendo en residenciales. Y esto es lo que la vincula a la asistencia sanitaria. Por otra parte, tenemos las endocarditis adquiridas en la comunidad o comunitarias, cuando no existe esta noción de vínculo con el ambiente o las maniobras sanitarias. Y finalmente, la asociada al uso de drogas intravenosas. Sabemos que la válvula, las endocarditis sobre válvula nativa, izquierdas, la válvula órtica es mucho más común que la mitral. La vegetación habitualmente se encuentra en la cara ventricular, compromete habitualmente las tres cúspides, y como complicaciones puede dar perforación o difusión valvular o un absceso de la raíz. Por otra parte, la endocarditis mitral se caracteriza o puede presentar como complicación la disfunción por rotura de las cuerdas tendinosas. Habíamos hablado de las condiciones predisponentes, la de alto riesgo, moderado riesgo y bajo riesgo, y haciendo un resumen de las mismas, quiero señalar que existen distintos tipos globalmente en este sentido. Por un lado, están las que son congénitas, y allí hablamos del defecto ventricular septal, la válvula órtica. Después están las adquiridas, y allí decíamos que habían pasado a predominar la enfermedad valvular degenerativa, y habíamos hablado también de la estenosis aórtica, y con menor frecuencia de la enfermedad cardíaca reumática. Sabemos que las que tienen más frecuencia son las enfermedades valvulares degenerativas, las anomalías valvulares congénitas, y los dispositivos intracardíacos en forma global. También deben considerarse factores de riesgo no cardíacos, por ejemplo, una dentadura en mal estado, el uso de drogas intravenosas, y fíjense cómo este factor se repite, el de las drogas intravenosas, vuelvo a decir, afortunadamente, de baja importancia en nuestro medio, la enfermedad hepática crónica, diabetes, enfermedad neoplásica, y los dispositivos intravasculares. Otro factor que se repite, y que es claro para todos, nosotros y para ustedes, que el acceso, ya sea a través de la drogadicción, o a través de un dispositivo intravascular, como es una vía venosa, de acceso periférico, de acceso central, o la existencia de cables de marcapaso, o de cardiodesfiliadores, sin duda constituye una puerta de entrada directa al torrente sanguíneo, y sin duda también al corazón. Las endocardines sobreválvulas protésicas tienen unas tasas de infección que se equiparan entre las mecánicas y las bioprótesis a los 5 años. Sabemos que dentro de las protésicas tenemos dos tipos, mecánicas y bioprótesis. A los 5 años, las tasas de infección son similares, pero sin embargo, en los primeros 3 meses, las tasas de infección son más altas para las mecánicas. El riesgo acumulativo es de 3.1 a los 12 meses, y casi un 6% a los 60 meses del implante. Eso nos está señalando justamente que el riesgo más importante es en los primeros años. Y habíamos ya dicho que había dos grupos, la temprana, menos de un año de la cirugía, que habitualmente es la adquisición hospitalaria, y luego vamos a ver la vinculación que tiene con la microbiología a sospechar, y la tardía, la que ocurre más allá del año de la cirugía, y habitualmente comparte flora porque es adquirida en la comunidad. Y cuando digo comparte flora, comparte flora con las endocarditis sobre válvulas nativas. La endocarditis infecciosa nosocomial representa entre un 7 y casi un 30% de todos los casos, sobre todo en hospitales de referencia de tercer nivel. Más de la mitad está vinculada a dispositivos intravasculares. Y otras fuentes de infección nosocomial son los procedimientos geniturinarios, gantrointestinales, y la infección de sitio quirúrgico. La endocarditis de ventrículo derecho representa un 10% de todos los casos de endocarditis. Se ve sobre todo en usuarios de drogas intravenosas, como ven ustedes aquí, en la figura. Este afilococo aureus representa el 70% y tiene una mortalidad menor del 10. Otra forma de clasificarlos es según los resultados microbiológicos. Y a todos nos resulta claro que la herramienta microbiológica importante o más importante para el diagnóstico etiológico de la endocarditis infecciosa son los hemocultivos. Entonces los podemos clasificar de acuerdo a si tienen hemocultivos positivos o no. Los hemocultivos son positivos cuando son adecuadamente tomados en el 90% de los casos. Ya habíamos hablado que tienen mayor frecuencia los estreptococos, enterococos y estafilococos. Hay que saber que estafilococo aureus, como vimos en este estudio francés que yo les mostraba al principio, es el germen causal más frecuente tanto en válvula nativa como válvula protésica, y que los coagulasa negativos son razón de contaminación más frecuente. Y allí vamos a ver qué interpretación le damos al hemocultivo. Un hemocultivo positivo, un estafilococo, coagulasa negativo en general, es contaminante porque se trata de un microorganismo de piel. Como decíamos también, un 10 o más por ciento pueden tener hemocultivos negativos. ¿Cuáles son las causas? Tratamiento antibiótico previo, sin duda, y por lejos, como vamos a ver en un caso clínico sobre el final de la clase, es la causa más frecuente de hemocultivos negativos. Pero otra causa también puede ser que se trate de microorganismos nutricionalmente más exigentes, como aquellos que pertenecen al grupo Hasek, Brusela, variantes nutricionales de estreptococos u hombos. O también puede suceder que se trate de microorganismos intracelulares y que por lo tanto no tienen crecimiento en hemocultivos, como la coxiela burnetti, Bartonella, Clamidofila, y en esos casos tenemos que recurrir a técnicas diagnósticas fundamentalmente serológicas. Analicemos por grupo. Vayamos primero a la microbiología en válvula nativa. Las bacterias gran positivas y en particular los cocos gran positivos son los responsables del 80% de endocarditis en válvula nativa. Staphylococcus aureus es por lejos el más frecuente, 35-40%. Y dentro de la familia estreptococos los viridans, los estreptococos como familia son representantes de estos 30-40% y los viridans representan un 20%. Viridans engloba en general a los estreptococos de la flora oral. Por otra parte estreptococos galolíticos antes denominados estreptococos bovis y otros estreptococos representan globalmente un 15%. Y los enterococos un 10%. Decíamos que Staphylococcus coagulasa negativo en endocarditis de válvula nativa es poco frecuente. Es frecuente sí, pero en válvula protésica. Sin embargo, existe un grupo de Staphylococcus coagulasa negativo que es el Staphylococcus Lugdunensis que tiene un comportamiento clínico similar al Aureus y que sí puede dar endocarditis en válvula nativa. Como concepto, cuando nosotros tenemos una endocarditis en válvula nativa y los hemocultivos nos informan Staphylococcus coagulasa negativo salvo que sea un Staphylococcus Lugdunensis desconfiar y pensar que puede ser un contaminante y no fundamentar únicamente en el hemocultivo en el resultado del hemocultivo el planteo diagnóstico de endocarditis infecciosa. Y hay que saber que un 5% de los casos corresponden a otros como Hasek, hongos, floras polimicrobianas que es realmente inusual o raramente vacilos grammediativos. Ya habíamos dicho 80% grampositivos. En válvula protésica decíamos que temporalmente diríamos dos grupos la precoz y la tardía un año y más allá de un año. Bueno, la microbiología es predecible o relativamente predecible teniendo en cuenta el tiempo desde la implantación. Entonces, sin duda aquellas infecciones que ocurren dentro de los primeros dos meses desde la implantación son debidas a infecciones nosocomiales y allí está filococcus aureus, esta filococcus coagulasa negativo y seguidos en frecuencia por vacilos gram negativos. Aquí sí pesan porque es una infección nosocomial y cándida son los responsables. Por otra parte, más allá de los 12 meses, o sea, lo que sería a la tardía, estreptococcus y estafilococcus aureus seguidos de coagulasa negativo y enterococcus, o sea, una flora similar y superponible a la endocarditis sobreválvula negativa, son los gérmenes predominantes. ¿Por qué? Porque son originadas a punto de partida de endocarditis, perdón, originadas a punto de partida de bacteriemias transitorias que ocurren en pacientes ambulatorios. Y en ese periodo temporal que va entre los 2 y los 12 meses, existe un poco de mezcla entre lo que es el riesgo de infección nosocomial y el riesgo de infección adquirida en la comunidad. Entonces, los estafilococcus coagulasa negativos, el aureus y los estreptococcus seguidos de enterococcus son los gérmenes más frecuentes en ese periodo intermedio. Recordemos, temprana, estafilococcus aureus y coagulasa negativos, sobre todo en los primeros dos meses, tardía más allá del año, estafilococcus aureus estreptococcus como familia con una flora superponible a la válvula nativa. Con respecto a la clínica, la fiebre es el síntoma predominante, está presente en el 90% de los casos. Los soplos cardíacos también son importantes desde el punto de vista diagnóstico, 80%. A tal punto que cuando uno tiene un paciente con soplo y con fiebre y no tiene otra localización o sospecha de foco, siempre tiene que tener presente o por lo menos indagar si tiene o no tiene una endocarditis. Existen formas clínicas diversas. El universo es realmente muy amplio, desde formas agudas con pacientes que tienen un curso rápidamente evolutivo, donde predomina además de la fiebre y el aspecto tóxico, muchas veces las complicaciones como insuficiencia cardíaca, ACV, embolias sistémicas o pulmonares, estas últimas en el caso de la endocarditis derecha, y formas que son más larvadas, las formas subagudas, donde lo que predomina son los síntomas inespecíficos, febrícula, decaimiento, chucho, sublación, malestar general, artralgias, un adelgazamiento que lleva semanas o meses y una disnea de distinta magnitud. Las complicaciones o las manifestaciones también pueden ser fenómenos microembólicos o inmunológicos que están presentes en el 5 a 10% del caso, vamos a ver unas figuras, y son sobre todo hemorragias en astilla, hemorragias conjuntivales, nódulos de Osler que son lesiones vasculíticas distales que se ven en dedos de manos y pies, las lesiones de Janeway que son lesiones vasculíticas en palmas y plantas y las manchas de Roth que las vemos en el fondo de ojo que son lesiones hemorragicas retinianas. Los fenómenos embólicos, macroembólicos, están presentes en el 25% en el momento del diagnóstico, manifestación clínica y son fundamentalmente los territorios comprometidos, el cerebral, los pulmones en el caso de la endocarditis derecha y el vaso. Siempre en un paciente con embolias y fiebre hay que sospechar la endocarditis infecciosa. Las complicaciones son sobre todo cardíacas, es una enfermedad del corazón, es una enfermedad fundamentalmente valvular y en este caso hasta la mitad de los casos la presentación y la complicación es insuficiencia valvular, falla cardíaca u otras. Las complicaciones neurológicas se pueden presentar hasta en el 40% de los casos es el stroke embólico, hemorragiente intracerebral, absceso cerebral u otros. Las embolias sépticas una cuarta parte, infarto renal, esplénico u de otros órganos. La infección metastásica como consecuencia de esas bacteriemias porque hay que tener presente que a punto de partida de la vegetación infectada se generan bacteriemias que son justamente las que podemos aislar en los emotivos, pueden desarrollar entonces infección metastásica como es osteomelitis vertebral, artritis séptica, absceso esplénico, abscesos musculares sobre todo en SOAS. Y después están los fenómenos inmunológicos con una respuesta inmune sistémica de cuyo ejemplo queremos hablar y es el compromiso renal fundamentalmente a forma de glómero y glonefritis. Veamos aquí algunas imágenes. Como ustedes se imaginan, aquí estas imágenes que tenemos aquí en el lecho subundial corresponden a hemorragias en astilla, estas que vemos aquí en el fondo de saco conjuntival corresponden a hemorragias conjuntivales, estos nódulos en las puntas de los dedos de la mano corresponden a nódulos de Osler y estas que vemos aquí que son lesiones no dolorosas, eritematosas, algunas hemorrágicas o custulosas que se pueden presentar en palmas o en plantas son las lesiones de Janowoy. Sigamos con imágenes. Aquí tenemos una mezcla seguramente estas corresponden más a lesiones tipo lesiones de Janowoy porque son purpúricas, son indoloras aunque puede haber alguna en el dedo pero están más extendidas, lo mismo que esta o a un fenómeno microembólico. Aquí volvemos a tener más hemorragias conjuntuales, más hemorragias en astilla y aquí vemos nuevamente un nódulo de Osler, es una lesión que en este caso es eritematosa que está en la planta de la mano y que es tumefacta y dolorosa. Ahora nos vamos a referir a la clínica sobre válvula protésica. La forma de presentación habitualmente es indolente con escasa fiebre, un cuadro de evolución lenta pero puede presentarse también como un cuadro agudo tóxico. Puede tener complicaciones locales y ser localmente invasiva con aparición de soplos nuevos e insuficiencia cardíaca congestiva. Lo importante desde un punto de vista conceptual es que en un paciente que es portador de una válvula protésica la presencia de fiebre inexplicable siempre debe hacer sospechar una endocarditis infecciosa. De la misma forma debemos sospechar endocarditis en válvula protésica cuando tenemos una bacteriemia por un microorganismo que cause frecuentemente endocarditis en válvula protésica, fundamentalmente de la familia estafilococco. Cuando tenemos una bacteriemia persistente inexplicable por un microorganismo no frecuentemente asociada a endocarditis en válvula protésica pero sí una bacteriemia persistente. Cuando existen en pacientes con válvulas protésicas síntomas persistentemente inespecíficos fiebre, febrícula, chuchos, anorexia, adelgazamiento aún en ausencia de bacteriemia sin otra causa que lo explique. Hay que saber que la endocarditis válvula protésica se diagnostica basado en manifestaciones clínicas, los hemocultivos, los datos microbiológicos y la ecocardiografía. Se aceptan los mismos criterios que para la endocarditis en válvula nativa y luego lo vamos a analizar, son los criterios de Duke modificados. Pero la sensibilidad para el diagnóstico de la endocarditis protésica es menor que para la endocarditis en válvula nativa. Por eso, en el contexto de una sospecha clínica persistente de endocarditis en válvula protésica con criterios de Duke que sean negativos o que marquen solo la posibilidad y no confirmen, se debe realizar si es posible otros estudios de imagen cardíaco complementarios a la ecocardiografía y eso lo vamos a ver cuando hablemos de técnicas de imagen de apoyo. Pasando a la endocarditis nosocomial, también puede presentarse en forma aguda aún sin signos de endocarditis. ¿Cuándo se sospecha? Se sospecha cuando tenemos una bacterimia persistente durante días antes de iniciar el tratamiento o por 72 horas o más luego de la remoción de un catéter infectado e inicio del tratamiento. Fundamentalmente en aquellos pacientes que tienen válvulas previamente patológicas o protésicas. ¿Cuál es el riesgo? En un paciente con válvula protésica y que tenga una bacterimia el riesgo de que tenga una endocarditis infecciosa es de un 11%. Y en un paciente que tenga una válvula protésica y que tenga una candidemia el riesgo de un 16%. O sea, siempre estar atento en un paciente internado a la presencia de evocutivos persistentemente positivos ¿verdad? O que tengan condiciones predisponentes sobre todo valvulopatías y sobre todo si se trata de una válvula protésica. todo lo que hemos dicho hasta ahora a todos nos queda claro que el diagnóstico de endocarditis infecciosa constituye un reto para cualquier clínico. ¿Por qué? Porque la clínica es variable va a depender del microorganismo causal la presencia o ausencia de cardiopatía persistente la presencia o ausencia de válvulas protésicas o dispositivos cardíacos y la forma clínica de presentación. Hay que sospechar en situaciones clínicas diferentes o distintos escenarios. Puede tratarse de una infección aguda con una rápida progresión puede tener una presentación subaguda o crónica con fibrículas y síntomas inespecíficos que pueden confundir al médico clínico en la evaluación inicial pero también puede tener una presentación atípica sobre todo en personas de edad avanzada ¿verdad? o con inmunodeficiencia en los cuales la presencia de fiebre es muy dificultosa. El diagnóstico se basa en cuatro pilares el pilar clínico que es la existencia de una cardiopatía y fiebre el pilar del laboratorio la microbiología que estaría incluido dentro del laboratorio y las imágenes. En el laboratorio destacamos como herramienta máxima y fundamental los hemocultivos ya habíamos hablado que eran positivos en el 90% de los casos. Otros parámetros que se deben valorar a través del laboratorio como cualquier enfermedad infecciosa el hemograma donde va a existir habitualmente la eucocitosis elevada en la forma subagudas crónicas puede existir anemia otros parámetros inflamatorios como velocidad de litro y proteínas reactivas reactantes de fase aguda que suelen estar elevados en la orina puede existir micromaturia habíamos hablado de la complicación inmunológica que es la glomeronefritis y también hablamos de la existencia de infartos renales como complicación embólica la micromaturia es una pista que nos tiene que llevar a buscar estas complicaciones o manifestaciones de la misma forma puede existir exámenes de función renal urea y creatinina alterados y puede haber manifestaciones inmunológicas como la presencia de un factor reumatoide positivo o complemento disminuido y también en el terreno hay que estudiar si el paciente tiene serología o no positiva para VIH porque puede condicionar una inmunodeficiencia predisponente herramienta fundamental los hemocultivos pueden tomarse se toman tres sets de hemocultivos se toman por cada set dos frascos uno para aerobios y otro para anaerobios separados cada set por lo menos 30 minutos en cada una de las botellas de cada set se va a inyectar 10 mililitros de sangre debe hacerse por una punción venosa periférica ¿verdad? una punción directa de la vena no se puede tomar sangre de una vía ya preexistente y tiene que ser hecho con técnica aséptica con todas las medidas el equipo de protección personal tapabocas gorros guantes etcétera por parte del enfermero o el técnico que haga la extracción esto es fundamental porque es determinante para el pronóstico el tener el resultado de hemocultivos positivos y que no sean contaminantes se debe enviar el dato clínico de sospecha de endocarditis a microbiología o sea cuando uno envía el pedido tiene que decir que envía hemocultivos porque sospecha de endocarditis y si se aísla un microorganismo en los hemocultivos se debe repetir los mismos a las 48 72 o 96 horas del inicio del tratamiento para ver y consignar la efectividad del mismo hay que saber que la mayor parte de las bacterias que causan endocarditis crecen en las primeras 48 horas de incubación en los sistemas automatizados de hemocultivos ¿qué quiere decir eso? quiere decir que el aparato electrónicamente manda una señal que alerta de que ya hay desarrollo bacteriano es importante considerar cuál es la situación clínica del paciente si el paciente está clínicamente estable es una forma subaguda crónica no hay complicaciones la toma de los hemocultivos se revisará en forma espaciada en las primeras 24 horas no es necesario tomarlo cada 30 minutos como en la situación de endocarditis aguda grave con complicaciones y siempre antes del inicio del tratamiento antibiótico en pico ¿por qué? porque es importante tener un diagnóstico microbiológico para realizar un tratamiento dirigido esto mejora el pronóstico no está indicado la obtención de más que estos tres sets de hemocultivos no hay que esperar que el paciente presente fiebre porque la bacteriemia en la endocarditis infecciosa es continua esa concepción de que cuando el paciente tiene fiebre es porque hay una bacteriemia y en ese momento tengo más posibilidades de rescatar o aislar microorganismos en el caso de la endocarditis infecciosa que es una vegetación infectada que da una bacteriemia continua y que tiene acceso directo al torrente sanguíneo no se justifica hay condiciones en las cuales uno debe diferir el inicio del tratamiento antibiótico y obtener nuevos sedes hemocultivos pasadas 24 o 48 horas y es sobre todo cuando el paciente viene previamente tratado un paciente que por algún motivo en el curso de una infección no diagnosticada o de otro foco viene recibiendo antibióticos y se sospecha endocarditis infecciosa es preferible dejar pasar si el estado clínico lo permite 48 horas y recién después hacer la toma de hemocultivos porque aumenta la probabilidad de lograr el aislamiento de microorganismos en los mismos decíamos que los hemocultivos ante la sospecha de endocarditis lo más importante es la comunicación con el laboratorio de microbiología no solo que vayan con el dato clínico sino tener contacto justamente con este equipo porque muchas veces puede ser necesario realizar pruebas moleculares directamente del hemocultivo por ejemplo la técnica firma y porque en algunos casos que habíamos hablado de microorganismos de crecimiento lento o que son exigentes en cuanto a sus requerimientos nutricionales es necesario aumentar el periodo de incubación de los mismos a dos semanas esto se ve con estos microorganismos de crecimiento lento a biotrofa propinio nocterium el grupo jacet brusela y también a veces se necesitan periodos de incubación más prolongados en el caso de los hongos ya habíamos hablado de hemocultivos de control a las 72 96 horas para confirmar la desaparición de la bacteriemia sobre todo en infecciones por esta filococco aureus las micóticas o por microorganismos con patrón de resistencia compleja ¿cuándo se recomienda repetir hemocultivos más allá de esos 3-4 días del inicio del tratamiento en los pacientes que persisten con fiebre o signos de infección activa y en el caso de que el paciente mejore y se vaya de alta es recomendable repetir a las 4 y a las 12 semanas o siempre que reaparezca la fiebre o que haya signos de infección activa siempre que hay un hemocultivo positivo debe ser considerado con precaución para el diagnóstico de endocarditis un solo hemocultivo no alcanza sabemos como decíamos que contamos con métodos automatizados los métodos automatizados permiten una monitorización continua del crecimiento bacterial y nos aseguran información rápida continuando con el diagnóstico microbiológico debemos enfatizar que un hemocultivo positivo debe ser considerado con precaución para el diagnóstico endocarditis infecciosa ¿verdad? habíamos dicho la necesidad de sacar tres sets de hemocultivos y eso se debe a que muchas veces como vamos a ver y ya hemos señalado también puede haber microorganismos aislados en uno de ellos y que correspondan a contaminantes sobre todo cuando son microorganismos de piel y que desafortunadamente algunas veces sobre todo en el caso de válvulas protésicas como el estafilopoco o válvulas a negativo a su vez también pueden ser gérmenes causales pero por eso uno debe ser interpretado con precaución es importante destacar que los métodos automatizados permiten una amortización continua del crecimiento bacteriano y dan una información rápida al médico una vez que se detecta un frasco de hemocultivo positivo se debe hacer una atención de gram que permite la identificación presuntiva porque rápidamente nos orienta si corresponde a cocos gram positivos o a gram negativos se debe hacer una comunicación inmediata por parte del laboratorio de microbiología a los médicos tratantes para ajustar el tratamiento antibiótico el cual debe ser completamente ajustado una vez que se dispone de la tipificación exacta y del perfil de sensibilidad antibiótica y de resistencia del microorganismo aislado habitualmente la identificación completa requiere unos dos días pero incluso puede ser necesario más tiempo en el caso de los microorganismos difíciles de crecimiento lento o aquellos antípicos decíamos existen circunstancias en las cuales hay hemocultivos falsos positivos ocurren ocasionalmente es de difícil interpretación por ejemplo aquellos como el cutibacterium antes denominado propineobacterium acnes colinebacterium vacilus estafilococo coagulaza negativo ¿por qué? porque son germes de piel entonces fácilmente si la punción no es estrictamente aséptica puede contaminarse dar un resultado falso positivo del hemocultivo situación que es poco probable en el caso de que sean dos o más los hemocultivos positivos sobre todo si lo son por el mismo microorganismo aunque sea un microorganismo de piel la probabilidad de un verdadero patógeno aumenta si el microorganismo se observa en varios hemocultivos obtenidos de funciones venosas independientes y un hemocultivo positivo únicamente o la minoría de botellas probablemente refleje un resultado falso positivo lo que sucede con los homocultivos negativos ocurren promedialmente un 10 a 15% de los casos pero puede llegar al 30 eso va a depender un poco del medio y en estos casos hay que buscar identificar los microorganismos por otras técnicas según la epidemiología local se pedirán estudios serológicos para coxiela bartonella aspergillus micoplasma neumoniae brusela legionaria anemófila o se podrán realizar estudios de biología molecular PCR multiplex que identifican otros microorganismos difíciles a veces de identificar o menos frecuentes en los hemocultivos por métodos convencionales como estreptococcus galolíticus mitis enterococcus estafiloaurios coli y bacterias de tipo fastidioso hablábamos de la serología como herramienta complementaria para el diagnóstico microbiológico para esto es necesario obtener suero del paciente sangre anticoagulada con ETA para estudios serológicos y moleculares para la detección de microorganismos de difícil cultivo ya mencionamos que estos son los casos de Bartonella Glucela Coxiella Clamidia Legionella Micoplasma Hongos y que hay criterios serológicos puntos de corte para el caso de Coxiella y también para el caso de Bartonella por lo tanto si se sospecha endocarditis infecciosa lo primero que hay que hacer son los tres sets de dos botellas cada uno de hemocultivos puede resultar que el hemocultivo sea positivo el hemocultivo positivo decíamos que los métodos automatizados rápidamente nos dan una información de que viene desarrollando un microorganismo y así tenemos la posibilidad de lo primero que hay que hacer es la adquisición de Gram pero en forma paralela se hace el cultivo en agar que va a permitir la identificación microbiológica y el patrón de sensibilidad de acuerdo a lo que son los métodos tradicionales pero también se encuentra con estudios moleculares como la PCR ampliada el FIMARRE que permite la identificación microbiológica y en el caso de hemocultivos negativos pasamos a los estudios serológicos diagnósticos alternativos cuando se plantea en el diagnóstico alternativo a la endocarditis infecciosa cuando todas las pruebas son negativas ¿verdad? cuando tanto los hemocultivos como también los estudios serológicos y los estudios moleculares son negativos así cabe plantearse si no hay otra causa de vegetación que no sea naturalmente infecciosa y en estos casos hay que pedir anticuerpos antinucleares anticuerpos anticardiolopina y GG y anticuerpos antibeta gluco proteína 1 y GG y GM para descartar la posibilidad de un lupus con un síndrome antifoscolipídico asociado y lo que se denomina endocarditis Lippmann-Sachs que es una endocarditis trombótica no infecciosa y si todas las demás pruebas son negativas y el paciente tiene bioprótesis porcina o sea de cerdo y marcadores de respuesta alérgica hay que buscar la posibilidad de que tenga anticuerpos artí porcinos como causa de una vegetación no infecciosa estudio citológico o sea el examen patológico del tejido válvula resecado o de fragmentos embólicos es la referencia para el diagnóstico todas las muestras tisulares que se extraen durante la estirpación quirúrgica de las válvulas cardíacas deben ser almacenadas en recipientes télix y medioficación ocultivo lo vamos a ver en un caso clínico se debe tomar la muestra entera para obtener una recuperación e identificación óptima de los microorganismos en el laboratorio de microbiología o sea siempre que un paciente sea intervenido lo que se interviene lo que se reseca debe ser estudiado desde el punto de vista histológico o histopatológico pero también desde el punto de vista microbiológico por lo tanto y resumiendo la microbiología el microorganismo causal va a depender del tipo de cuadro clínico agudo o subagudo gravedad profesión procedencia si es de la comunidad nosocomial asociado a la asistencia sanitaria la patología previa si asientas en una válvula nativa o protésica si esta en el caso de ser protésica es precoz o tardía si ha recibido antimicrobianos previos el perfil de resistencia si es de multiresistencia ¿verdad? y la epidemiología el continente el hemisferio la región el país donde esto ocurra otros exámenes para clínicos se realizan además del laboratorio básico y de la microbiología el electrocardiograma ¿qué nos aporta el electro? la aparición de un trastorno de conducción nuevo con prolongación del PR debe hacer pensar en la posibilidad de accesos intracardíacos pero también pueden aparecer algunos cambios electrocardiográficos vinculados con pericarditis o cambios isquémicos vinculados a una embolia coronaria en la radiografía de toras buscaremos la existencia de cardiomegalia signos de hipertensión venocapilar pulmonar como elementos de falla cardíaca complicación como vamos a ver frecuente en la endocarditis infecciosa o signos de embolia pulmonar séptica que se ve en el caso de las endocarditis derechas la ecocardiografía es un pilar una herramienta esencial en el diagnóstico y en el manejo de la endocarditis sirve para la evaluación pronóstica de los pacientes para el seguimiento del tratamiento y también para el seguimiento durante y después de la cirugía nos permite una evaluación inicial de riesgo embólico y para tomar decisiones en estos pacientes también nos permite identificar complicaciones perivalvulares estimar la función valvular y la medida e interpretación de los parámetros hemodinámicos pero fundamentalmente es el ecotransesofágico el que tiene un papel importante antes y durante de la cirugía en lo que se considera la ecocardiografía intraoperatoria ¿qué es lo que identifica la ecocardiografía? en primer lugar la complicación valvular las vegetaciones o sea masas unidas al endocardio o al material implantado habitualmente móvil u oscilante ya habíamos hablado también de la posibilidad de que pudiera haber endocarditis murales no solo valvulares pero también identifica aneurismas perforaciones roturas de velos valvulares nos permite también valorar la existencia de una complicación perivalvular abscesos cedudaneurismas que se definen como cavidades abiertas con flujo por Doppler y fístulas y también permite en el caso de prótesis la existencia de una nueva reugitación valvular o la de licencia o sea la existencia de un flujo periprotésico patológico con o sin movimiento anormal de la misma decíamos primera línea cuando se sospecha endocarditis infecciosa está el ecocardiograma transesofágico no es invasivo es accesible en la mayoría de los lugares y el transesofágico se recomienda ante sospecha de endocarditis infecciosa con un ecocardiograma transtorásico no diagnóstico también es recomendado el transesofágico en un paciente que tiene válvula protésica o material intracavitario o sea cables de marcapaso o de cardiodesfibrilador y otro elemento importante es reiterar el transtorásico o el transesofágico al quinto o al séptimo día si se mantienen los criterios de alta sospecha de endocarditis infecciosa ¿por qué es esto? con un ecocardiograma inicialmente negativo si persiste la sospecha puede suceder que haya sido un falso negativo porque aún no había alcanzado el tamaño de la vegetación como para ser diagnosticada por el estudio de imagen y por lo tanto si la sospecha persiste el paciente sigue con clínica además de los hemocultivos la imagen el ecocardiograma hay que repetirlo al quinto o séptimo día y siempre tener presente que cuando estamos presentes frente a una bacteriemia por el Staphylococcus aureus considerar un transtorásico o un transesofágico basados en los factores de riesgo individuales y en la forma de adquisición la sensibilidad de la ecocardiografía es en las válvulas nativas para el diagnóstico de endocarditis infecciosa y con ecotrastorásico de un 60% pero sin embargo esa sensibilidad aumenta el 90% con el transesofágico en válvula nativa ya habíamos dicho que el transesofágico es referencia cuando hay válvula protésica en cuanto a la especificidad es de 95% para ambas el transtorásico es menos sensible que el transesofágico para detectar las complicaciones intercardíacas por ejemplo los abscesos paravalgulares y hay que saber que muchas veces se ve dificultada la identificación de las vegetaciones por la presencia de lesiones valvulares preexistentes rapso de válvula mitral lesiones calcificadas degenerativas las válvulas protésicas vegetaciones pequeñas menos de 2-3 milímetros por eso la importancia de repetir al quinto o séptimo día si la sospecha persiste que haya habido una embolización reciente que hace que la vegetación tenga menor tamaño producto de la fragmentación y en los casos de endocarditis infecciosas y lesiones vegetales el diagnóstico puede ser particularmente difícil en la endocarditis infecciosa que afecta a los dispositivos intercardíacos incluso con el ecotransesofágico por lo tanto hay que considerar la posibilidad de falsos diagnósticos ya habíamos hablado todas esas alteraciones vinculados a alteraciones valvulares previas o preexistentes e incluso a veces es difícil diferenciar entre vegetaciones infecciosas y trombos el prolapso de la cúspide la rotura de cuerda fibroelastoma de valva una degeneración mixomatosa no mixomatosa a nivel valvular ¿verdad? son todas consideraciones que hacen que el ecocardiografista deba interpretar con precaución lo que ve y sobre todo el médico clínico interpretar con precaución el informe del ecocardiograma y considerar no solo lo que está allí escrito consignado y las imágenes sino que hacer un balance global en cuanto a la presentación clínica y la probabilidad de que tenga la endocarditis infecciosa en conjunto con los resultados microbiológicos analicemos en este momento un algoritmo de este estudio de imagen que es el ecocardiograma ante la sospecha clínica endocarditis infecciosa así como solicitamos hemocultivos hay que pedir un trastorácico siempre en el caso de que haya válvula protésica o dispositivo intercardíaco independientemente de los hallazgos del trastorácico es necesario complementarlo con un trastorácico cuando el ecocardiograma trastorácico no es diagnóstico también vamos al trastorácico en el caso del trastorácico positivo es conveniente si esté disponible complementar con un trastorácico porque habíamos dicho que permite valorar las complicaciones paravalvulares y otras complicaciones con mejor sensibilidad que el trastorácico y en el caso del trastorácico negativo o sea que no identifique vegetación pero que haya una sospecha clínica endocarditis infecciosa elevada hay que hacer un trastorácico si la sospecha baja con un trastorácico negativo se aleja y como habíamos dicho hace unos minutos si la trastorácica inicial es negativa pero persiste un alto grado de sospecha de endocarditis hay que repetir el trastorácico o el trastorácico en los siguientes 5 a 7 días estas técnicas de imagen están disponibles estas son advenimientos de la tecnología que se incorporan o que se pretenden incorporar no solo para el diagnóstico sino también en los algoritmos y en los criterios la tomografía por emisión de positrones el PET con 18F fluoro de oxiglucosa complementado con tomografía que permite el diagnóstico de la versión de la endocarditis infecciosa y está indicado sobre todo en el caso de las válvulas protésicas el PET combinado con tomografía con leucocitos marcados con isótopos que no es una técnica que hagamos con frecuencia en nuestro medio en el Uruguay la tomografía computada multicorte y la resonancia magnética pero vayamos uno a uno respecto al PET se realiza generalmente usando un único momento de adquisición generalmente al cabo de una hora o sea que las imágenes se hacen a la hora de haber administrado la 18 fluoro de oxiglucosa que es el marcador que se incorpora activamente en vivo por los leucocitos activados monocitos macrófagos linfocitos TSD4 o sea todas las células que participan del proceso inflamatorio infeccioso y que se acumulan en el lugar de la infección nos permite una reducción de la tasa de endocarditis mal diagnosticada aquella que inicialmente eran ubicadas en la categoría de endocarditis posible con los criterios de Duke aún los modificados un resultado de PET positivo nos permite ya ponerla en una categoría superior nos permite detectar complicaciones embólicas periféricas e infeccios metastásicas tengan tengan presente que PET no solo brinda imágenes cardíacas sino que brinda imágenes de todo el organismo de todos los lugares donde hay captación de este radio isótopo ¿cuáles son las limitaciones? las limitaciones se vinculan sobre todo a la localización de los émbolos sépticos en el cerebro debido a que hay una alta captación fisiológica del marcador en la corteza suprarrenal y a que las infecciones metastásicas en esta localización suelen ser pequeñas de menos de 5 milímetros y hay quienes plantean que este estudio también podría tener un rol en monitorizar la respuesta al tratamiento antimicrobiano y a que se debe esto a que realmente capta cuando existe actividad inflamatoria infecciosa y muchas veces persiste la vegetación y por lo tanto por el ecocardiograma no tenemos criterios para saber si realmente esta vegetación persistente se debe a una imagen secular fibrótica o si realmente tiene actividad inflamatoria y este estudio podía brindar el PET información al respecto aquí vemos algunas imágenes disculpen el texto en inglés provee imágenes morfológicas con información acerca de la actividad de la endocarditis infecciosa pero es insensible para un diagnóstico muy temprano brinda una imagen funcional de la inflamación ha sido testeado también en dispositivos implantables a nivel cardíaco y también en infecciones metastásicas embólicas y aquí vemos por ejemplo en amarillo la hipercaptación a nivel de la válvula cardíaca y vemos por ejemplo aquí a nivel también en otros cortes también la hipercaptación vinculado a esto y en los cortes del resto del organismo perfectamente podría encontrarse algún sitio de hipercaptación que nos estaría marcando por ejemplo la existencia de una embolia a ese nivel esto que pasa con la tomografía multicorte puede detectar abscesos de aneurismas con una precisión diagnóstica similar al transesofágico incluso posiblemente superior en cuanto a la información que proporciona sobregrado y las consecuencias de cualquier extensión perivalvular incluida la anatomía del cerebro aneurisma abscesos y fístulas en la endocarditis aórtica puede ser además útil la tomografía para definir el tamaño la anatomía la calcificación de la válvula aórtica la raíz y la aorta ascendente una información que puede ser útil a la hora de la planificación quirúrgica porque hay ocasiones en las cuales la reparación no incluye solamente la válvula sino que también incluye la aorta y se utiliza tubo valvulado y para eso es importante tener presente la información acerca de la anatomía de la aorta en la endocarditis pulmonar endocarditis derecha la tomografía puede revelar enfermedad pulmonar concomitante incluida la existencia de abscesos e infartos pulmonares aquí vemos imágenes ¿verdad? permite la válvula protésica detectar las complicaciones perianulares que no sean vistas en el eneco transesofágico excluye en forma preoperatoria la enfermedad arterial coronaria y nos sirve para el screening de embolias silentes el riesgo fundamental es por el uso de contraste intravenoso el desarrollo de insuficiencia renal y aquí vemos por ejemplo en esta imagen ¿verdad? o en esta imágenes que corresponden en este caso por ejemplo lo que es la válvula órtica señalado con las flechas a una endocarditis identificada con un tomógrafo de altísima resolución lo que pasa con la resonancia nuclear magnética aumenta la probabilidad de detectar complicaciones cerebrales cuando se hace en forma sistemática a todos los pacientes con endocarditis infecciosa una resonancia de cráneo por ejemplo se encuentran lesiones en el 60-80% de los pacientes incluso pacientes que están asintomáticos ¿qué importancia tiene esto? tiene importancia porque impacta en el diagnóstico de endocarditis en aquellos casos que aún no ha sido definidos y que no tienen síntomas neurológicos porque añade un criterio de Duke menor porque añade la embolia hay que saber que la mayoría de las lesiones son isquémicas 50-80% y que las lesiones isquémicas pequeñas son más frecuentes que los infartos que afectan grandes territorios menos del 10% de los pacientes tienen otro tipo de lesiones como hemorragias parenquimatosas o subaracnoideas abscesos aneurismas micóticos y el aporte de la resonancia en el resto del organismo se ve sobre todo a nivel de la resonancia a nivel abdominal que hecha en forma sistemática detecta lesiones en uno de cada tres pacientes o sea en un 30% sobre todo embolias a nivel esplénico aquí vemos la tomografía de cráneo sistemática que permite detectar imágenes de infarto como ven ustedes aquí estas imágenes hiperintensas que hemos dicho que se ven en el 60% de los pacientes imágenes de microhemorragias que se pueden ver también y a nivel de la angiografía por resonancia magnética o angioresonancia permite aquí donde está señalado con la flecha y aquí en mayor aumento la detección de aneurismas infecciosos que puede ocurrir hasta en el 8% y todo esto permite clasificar o reclasificar los pacientes desde el punto de vista diagnóstico por el hallazgo de fenómenos embólicos en un 30% y modificaciones de planes terapéuticos justamente por las embolias y sobre todo el principal destino que es el encefálico en casi el 20% de los casos bueno vamos a compartir ahora un algoritmo diagnóstico que fue hecho aquí en el hospital Maciel en el servicio de urgencias el estudio de imágenes que disponemos habitualmente es el trastorácico y lo que pedimos la indicación del trastorácico no debe ser de rutina salvo excepciones sin embargo en el escenario de los pacientes en sala de internación cabe dos posibilidades válvula nativo protésica en la válvula nativa de inicio trastorácico si este es positivo y de acuerdo al resto de los criterios podemos establecer si se trata de una endocarditis probable o definitiva si es negativo iremos al trastorácico en cambio en la válvula protésica de elección es el transesofágico si es positivo ya haremos diagnóstico de endocarditis definitiva o probable teniendo en cuenta los criterios clínicos y microbiológicos pero si es negativo es allí donde se plantea el quinto o séptimo día repetir el transesofágico como habíamos dicho por la posibilidad de una endocarditis a una etapa imaginológicamente precoza y hemos hablado de un límite de detección de 2-3 milímetros o la complementación con otras técnicas de imagen recientemente analizadas la tomografía la resonancia magnética y el PET y de acuerdo a los resultados de imágenes microbiología criterios menores podemos recategorizar al paciente y definir si tiene una endocarditis definitiva probable o rechazada así en el año 2000 se recomendaron unos criterios diagnósticos de Duke que fueron modificados por Lee para la clasificación justamente diagnóstica esto se basa en pilares clínicos ecocardiográficos biológicos así como resultados de emotivos y serología la sensibilidad aproximada es de un 80% cuando los criterios son evaluados al final del seguimiento de los pacientes en los estudios epidemiológicos pero sin embargo en la práctica clínica los criterios de Duke modificados tienen una menor sensibilidad para el diagnóstico de la endocarditis precoz sobre todo en las válvulas protésicas y las que están vinculadas a cables de marcapaso o cardiodesfibriladores en las cuales hasta un 30% de los casos pueden tener un ecocardiograma normal o no concluente y así surgen nuevas técnicas de imagen analizadas que mejoran la detección de fenómenos vasculares silentes sobre todo las complicaciones embólicas o aneurismas infecciosos y las lesiones endocármicas permiten aumentar la sensibilidad de los criterios modificados en los casos difíciles y así se propone por la escuela europea incrementar tres puntos a los criterios diagnósticos y considerar como criterio mayor la identificación de las lesiones por la tomografía cardíaca y en el contexto de sospecha de endocarditis protésica considerar criterio mayor la actividad anormal alrededor del lugar del implante detectado por el PET solo si la prótesis ya ha estado implantada durante tres meses o por espectomografía con leucocitos marcados con isótopos ¿por qué tres meses? porque hay actividad inflamatoria residual de la cirugía durante los tres primeros meses y puede dar hipercaptación y no necesariamente indicar infección y considerar criterio menor a la identificación por técnicas de imagen únicamente de complicaciones embólicas recientes o aneurismas infecciosos en pacientes que se encuentran silentes o sea pacientes que no tienen clínica neurológica ni de infarto renal ni se sospecha un infarto esplénico pero que en el estudio de imagen se encuentra este tipo de complicación embólica a nivel cerebral o extracerebral constituyendo de esta forma la manifestación embólica así sea solo imagen o lógica pero que sea demostradamente vinculada a este episodio que sea por lo tanto reciente sobre todo cuando hay estudios previos que permiten la comparación que sea una complicación embólica e incorporarlo entonces como criterio menor aquí tenemos en una tabla los criterios mayores y los criterios menores los mayores son los hemocultivos positivos sobre todo cuando son microorganismos típicos verdad en dos de tres hemocultivos separados por típicos tenemos el viridam el galolíticus el grupo jasec estafilo aureus o enterococos adquiridos en la comunidad en ausencia de foco primario o microorganismos compatibles con endocarditis obtenidos a partir de hemocultivos persistentemente positivos al menos dos positivos de muestras sanguíneas tomadas con un intervalo mayor de 12 horas en tres o en la mayoría de al menos cuatro separados al menos una hora entre la primera y la última muestra o un hemocultivo positivo para coxiela o un título de anticuerpos de IGG de fase 1 mayor de 1 en 800 otro criterio mayor de acuerdo a esta nueva propuesta por ecocardiograma positivo para endocarditis la presencia de vegetaciones absceso aneurisma títulos lenteacardíaca perforación valvular aneurisma o de licencia nueva o protésica o también de acuerdo a estas nuevas técnicas la actividad anómala alrededor del lugar del implante de la válvula protésica detectada por P o por SPEC más allá de los tres meses de la cirugía o en el caso de la tomografía la aparición de lesiones paravalvularas definidas en esta técnica y como criterios menores los ya conocidos como es la existencia de una predisposición por enfermedad cardíaca predisponente uso de drogas intravenosas fiebre definida como temperatura más de 38 grados fenómenos vasculiares incluidos los que se detectan sólo por imagen y allí hemos hablado de las embolias silentes embolios arteriales mayores impactos pulmonares sépticos aneurisma infeccioso o micótico hemorragia intercaneal hemorragia conjuntival lesiones de Shanaway los fenómenos inmunológicos como la glomerulonefritis los nódulos de Oslar las manchas de Roth que se ven en el fondo de ojo y el factor reumatoide positivo o la evidencia microbiológica que es un hemocultivo positivo que no cumple con los criterios de mayor indicados previamente o la evidencia serológica de infección activa por un microorganismo compatible con endocarditis infecciosa esto corresponde a los criterios de modificados ya con la incorporación de las nuevas técnicas de imágenes dos de ellas como criterios mayores y una de ellas sobre todo la detección de embolias silentes como criterio menor esto nos permite hablar de endocarditis definida posible o descartada la definida es claramente cuando existe microorganismo demostrado por cultivo o en examen histológico de vegetación en la pieza o la embolización que ha embolizado o el absceso intracardíaco las lesiones patológicas de vegetación o absceso intracardíaco confirmado por examen histológico que muestra una endocarditis activa y como criterios clínicos para endocarditis definida la presencia de dos criterios mayores por ejemplo la microbiología más una imagen característica en el ecocardiograma o un criterio mayor y tres menores o cinco criterios menores endocarditis posible es un criterio mayor y uno menor o tres menores y endocarditis descartada es cuando existe un diagnóstico alternativo firme cuando se resuelven rápidamente los síntomas de endocarditis como el tratamiento antibiótico de menos de cuatro días de duración en general la fiebre y el cuadro clínico y los síntomas persiste más tiempo no tiene resolución tan temprano eso aleja la posibilidad de endocarditis la ausencia la ausencia de evidencia patológica de endocarditis en cirugía o en necropsia con un tratamiento antibiótico corto de menos de cuatro días y cuando no se cumplen con los criterios de endocarditis posibles ya indicados más alto es así entonces para resumir cuando existe sospecha clínica de endocarditis valoramos los criterios diagnósticos modificados y podemos hablar de endocarditis definitiva podemos hablar de endocarditis descartada cuando hay bajo grado de sospecha pero el tema es el grupo intermedio estos que son posibles o descartados pero en los cuales persiste un alto grado de sospecha ¿por qué? y bueno porque tienen condiciones predisponentes sobre todo el caso de las válvulas protésicas porque los pacientes continúan con fiebre y no hay un diagnóstico alternativo y entonces en el caso de la válvula nativa hay que repetir la ecocardiografía idealmente con un transesofágico la microbiología explorar complicaciones embólicas solicitar tomografía cardíaca y en el caso de la protésica repetir nuevamente la ecocardiografía sobre todo la transesofágica y la microbiología la incorporación del PET o el PET con leucocitos marcados con isótopos otras técnicas de imagen como tomografía y resonancia con angio y todo esto nos va a permitir reclasificar sobre todo a este grupo intermedio de endocarditis posible o descartada pero con alto grado de sospecha clínica en endocarditis definitiva en endocarditis posible o finalmente descartada un paciente se confirma o se establece el diagnóstico posible de endocarditis es muy importante la valoración pronóstica del ingreso ¿por qué? porque son cuadros graves tienen una mortalidad hospitalaria del 15 al 30% y lo más importante es identificar los pacientes que tienen mayor riesgo de muerte ¿por qué? porque pueden llevar a cambiar la estrategia terapéutica el tratamiento no solo es antibióticos el tratamiento incluye también la consideración siempre oportuna de la cirugía entonces si es un paciente que tiene factores de riesgo de mortalidad hay que considerar la posibilidad de una cirugía de emergencia o de urgencia hay cuatro factores principales desde el punto de vista pronóstico se deben sobre todo a las características del paciente a la presencia o ausencia de complicaciones cardíacas o no cardíacas al microorganismo causal y a los hallazgos ecocardiográficos es así que surge la insuficiencia cardíaca las complicaciones perianulares la infección por estafilococo aureus como elementos asociados a un mayor riesgo de muerte o sea falla cardíaca complicaciones valvulares o perivalvulares y la infección por este microorganismo estafilococo aureus estos tres hallazgos estos tres elementos de complicación marcan la necesidad de cirugía en la fase activa de la enfermedad ¿por qué? porque cuando están presentes los tres la mortalidad que habíamos dicho que era de un 15 a un 30 se eleva casi al 80% no alcanzan solo antibióticos el que recurrir a la cirugía luego vamos a ver en qué condiciones será de urgencia y cuándo de emergencia otros predictores de mal pronóstico hospitalario son la existencia de múltiples comorbilidades sobre todo diabetes militus una presentación aguda con shock séptico la presencia de accidentes cerebrovascular cuando existen hemocultivos positivos 48, 72 o 96 horas después de iniciar el tratamiento antibiótico marca que existe una ausencia de control de la infección y es un factor independiente de riesgo de muerte hostia al año esta es una tabla donde remarca lo mismo que dijimos previamente las características del paciente como predictor de mala evolución clínica las complicaciones clínicas marcando sobre todo la insuficiencia cardíaca la insuficiencia rinal el accidente cerebrovascular isquémico de moderada extensión la hemorragia cerebral y el shock séptico los microorganismos como yo riego estafilo coco aureus es el abanderado le siguen los hongos y los vacilos gram-negativos no-HASEC este grupo de vacilos gram-negativos no-HASEC se vincula sobre todo a en periodo temprano posoperatorio en válvula protésica y los hallazgos ecocardiográficos donde la complicación perianular la insuficiencia valvular izquierda la fracción de sección disminuida la hipertensión pulmonar entre otros son elementos de mal pronóstico al igual que el tamaño de la vegetación las vegetaciones grandes más de 2 centímetros y que son móviles se asocian con complicaciones embólicas a la hora de planificar el tratamiento uno de los pilares fundamentales es tener en cuenta ya que el inicio es empírico cuál puede ser el microorganismo causal y como ya fue señalado previamente nos basamos en varios elementos dentro del cuadro clínico la evolución si es aguda o subaguda la gravedad del cuadro la profesión de la persona su procedencia si la infección fue de origen en la comunidad nosocomial si estuvo vinculado a la asistencia sanitaria si tiene patologías previas si asienta sobre válvula nativa o protésica y en este último caso si es precoz o tardía la exposición a antimicrobianos previos sobre todo la existencia de gérmenes resistentes y la epidemiología en cuanto al lugar de este o país donde ocurre esto región país etcétera el tratamiento antimicrobiano y la cirugía son los pilares terapéuticos en la endocarditis infecciosa y la elección del plan antimicrobiano depende de la categorización del paciente allí tenemos dos grupos principales la endocarditis infecciosa de adquisición comunitaria en válvula nativa o protésica que ya lleve más de 12 meses desde la cirugía lo que denominábamos endocarditis en válvula protésica tardía ya habíamos mencionado que comparten en términos generales la misma microbiología y el segundo grupo es la endocarditis infecciosa de adquisición no socomial vinculada a las maniobras de la salud o la endocarditis en válvula protésica precoz porque también suelen compartir la misma microbiología siempre es importante considerar la microbiología local o del centro para iniciar el tratamiento empírico así en el hospital Maciel desde el año 2009 se ha llevado un registro de los agentes etiológicos que han determinado los casos de endocarditis infecciosa y predominan netamente los cocos gran positivos sobre todo en la familia estreptococos y el estafidococos audios con respecto al tratamiento empírico este debe ser precoz pero siempre hay que hacer la salvedad de que hay que tomar muestras de hemocultivos previas en este inicio empírico hay que considerar la exposición previa a antibióticos si asienta en válvula nativa o protésica y el origen de la infección o sea si ocurre en la comunidad o ya en el ámbito no socomía lo hospitalario debe ser combinado a altas dosis por vía intravenosa prolongado entre 4 a 6 semanas dependiendo de la válvula en la que asienta hay algunos antibióticos que se asocian con menor mortalidad y es el caso de la cefasolina una cefaloporina de primera generación que es efectiva contra copos gran positivos en particular contra estafidococos audios medicinosensible pero se asocia con menor mortalidad siempre y cuando evidentemente el germen sea susceptible con respecto al plan empírico debemos considerar el grupo como hablamos en la diapositiva previa al que pertenece el paciente si estamos hablando de una endocarditis en válvula nativa o una endocarditis en válvula protésica tardía vamos a tener que cubrir estafidococos estreptococos y enterococos si estamos pensando o frente a una endocarditis en válvula protésica precoz o en aquellos casos que están vinculados a la adquisición nosotomial tendremos que cubrir estafidococos medicinos resistentes enterococos y vacíos gran negativos del grupo NOHA-SEC como premisa fundamental una vez que está identificado el patógeno debemos adaptar el tratamiento o hacer un tratamiento dirigido como vamos a ver en diapositivos posteriores cuando está indicado el inicio empírico y no diferir a tener resultados siempre que el paciente esté grave y que presente complicaciones los antimicrobianos tienen que tener algunas particularidades tienen que ser bactericidas hay que tener en cuenta los parámetros farmacodinámicos y farmacocinéticos el sitio de acción y ciclo de replicación del microorganismo buscar la sinergia y evitar antagonismo y efectos adversos de los antimicrobianos en algunos casos hay que hacer monitorización de las concentraciones plasmáticas pero también una monitorización clínica y bioquímica de los efectos adversos recordar aminoglucósidos e insuficiencia renal por decir un ejemplo y después tenemos distintas familias de antibióticos por todos conocidas los beta-lactámicos glicopéptidos aminoglucósidos rifampicina trimetropinsulfametoxazol el reciclaje de viejas drogas o la aparición de nuevas drogas en el arsenal terapéutico de la endocarditis infecciosa y dentro del campo de los antifúngicos anfotenicina boriconazol equinocandina este es el tratamiento antimicrobiano empírico en lo que es la guía que disponemos en el hospital Maciel cuando estamos frente a una endocarditis de adquisición comunitaria en válvula nativa o la protésica tardía o sea más de 12 meses el plan antibiótico empírico de primera elección incluye 3 antibióticos la cefasolina 2 gramos cada 8 más ampicilina 2 gramos cada 4 para cubrir entero coco empíricamente y gentamicina por la sinergia 3 miligramos kilo día cada 24 horas plan empírico hasta que se disponga de la sensibilidad antibiótica identificado el microorganismo como alternativa en aquellos casos de alergia a vitalactámicos vancomicina magenta en el caso de una endocarditis de adquisición nosocomial o protésica precoz que habíamos hablado de otra microbiología habíamos hablado de esta filometicidio resistente de vacilos gram negativos entre otros la combinación también 3 antibióticos vancomicina genta y en el caso de que sea protésica incluye la rifampicina existen otras guías por ejemplo esto es una guía argentina que utiliza otros antimicrobianos por ejemplo en la endocarditis infecciosa en válvula nativa el tratamiento empírico es ampicinia subactam 12 gramos día dividido en 4 dosis asociado a gentamicina dividido en 2 o 3 dosis dependiendo del microorganismo serán 4 a 6 semanas la duración del mismo cuando se presenta con sepsis severa en válvula nativa allí combinan vancomicina cefasolina y gentamicina como tratamiento empírico cuando es una endocarditis en válvula protésica temprana vancomicina masimipenen para cubrir en forma empírica gran negativos que puedan ser resistentes y cuando es en válvula protésica tardía o más allá de los 3 meses el plan es con bancos cefasolina y gentra no los quiero marear simplemente recordar que el tratamiento empírico podrá ser como en el diapositivo anterior con cefasolina ampicinia y gentra en el caso de la nativa que son frecuentes o en el caso de la guía argentina cambian la asociación de cefasolina mas ampicinia por ampicinia surbactam simplemente para que sepan que hay algunas guías o sociedades científicas que recomiendan otro plan alternativo hablando ya de los planes antibióticos y de criterios diagnósticos etc tanto la guía americana de la sociedad americana de cardiología como la guía europea han consensuado y tiene puntos en común y otros diferentes en cuanto a el manejo terapéutico de la endogarditis lo importante son aquellas premisas como las que nos guían en lo que es el tratamiento dirigido cuál es el objetivo es optimizar el tratamiento empírico de acuerdo a guías terapéuticas y perfil de sensibilidad es necesario monitorizar la eficacia antibiótica para el ajuste individualizado de la dosis y para conseguir la máxima eficacia terapéutica en muchas situaciones es importante conocer la concentración inhibitoria mínima o mínima inhibitoria la CIM o CMI del microorganismo involucrado con el objetivo de lograr y asegurar concentraciones del antimicrobiano adecuadas en lugar de la infección y en algunas situaciones especiales como las infecciones por gran negativos es posible recurrir a perfusión de betalactámicos o sea en vez de dar los impulsos cada cuatro horas por ejemplo se puede hacer la infusión continua pero eso no es igual para todos los betalactámicos depende del microorganismo y depende del fármaco el tratamiento antibiótico dirigido también debe ser al igual que el empírico por vía parenteral en dosis plenas y si es preciso hay que combinar antimicrobianos para garantizar un efecto bactericida y esterilizar la duración promedio es de cuatro semanas en válvula nativa y seis semanas en válvula protésica y una de las formas de monitorizar la efectividad más allá de la evolución clínica y el control de las complicaciones es la realización de hemocultivos de control a las 72.96 horas de iniciado el tratamiento sobre todo cuando estamos en presencia de infecciones por estafilococo aureus o microorganismos con perfil de multiresistencia en el caso de glucopéptidos como es la vancomicina o aminoglutósidos como es la gentamicina se recomienda la monitorización de los niveles en suero y así dependiendo del fármaco se determinará si lo que vamos a utilizar son los niveles pico-valle y después de cuántas dosis es necesario la extracción de la muestra una vez que alcanzan niveles estables como decíamos es necesario realizar un control clínico diario la presencia de signos de insuficiencia cardíaca alteraciones de ritmo la conducción cardíaca siempre apoyados en lo que es la monitorización si el paciente está con dispositivos de monitorización de la actividad eléctrica cardíaca o a través del electrocardiogrami la aparición de fenómenos ombólicos y la aparición de síntomas neurológicos debemos controlar los efectos tóxicos de los antibióticos tanto del punto de vista clínico como del punto de vista del laboratorio y en pacientes sometidos a terapia de reemplazo valvular o sea cirugía se discute cuánto debe ser la duración del tratamiento antibiótico postoperatorio y hay que saber que si la cirugía es de elección o sea coordinada y tardía habitualmente lo que se hace es completar el régimen estándar de 4 a 6 semanas pero cuando la cirugía es urgente y precoz se recomienda completar 4 a 6 semanas de tratamiento postoperatorio o sea a partir de la fecha de la intervención 4 a 6 semanas más especialmente si los cultivos tomados en el acto quirúrgico a punto de partida de la válvula resecada o escindida son positivos si hay complicaciones perivalvulares y si la etiología es estafilocopo audios ya que se asocia con mayor agresividad aquí tenemos una pauta porque habíamos dicho de que muchas veces la 5% de los casos los hemocultivos podían ser negativos entonces hay situaciones en las cuales no podemos hacer un tratamiento dirigido ¿verdad? porque no tenemos resultados de hemocultivos y entonces allí hay que seguir con el tratamiento digamos empírico prolongado porque no tenemos resultados positivos y es lo que se llama el tratamiento de la endocarditis con hemocultivos negativos y bueno allí hay distintas formas de hacerlo pero hay que saber de que el tratamiento en válvula nativa de acuerdo a una guía argentina es ampicinia surbactam magenta ¿verdad? pero hay alternativas y esto lo van a encontrar disponibles en este cuadro que ustedes lo pueden analizar pero esto en general es la excepción 5 a 10% de los casos y afortunadamente en la mayoría si se toman bien los hemocultivos si se toman las precauciones que hay que hacer para su extracción no llegamos a un tratamiento a ciegas sino que hacemos un tratamiento dirigido una preocupación del tratamiento de la endocarditis infecciosa es lo prolongado de la misma y también la necesidad que condiciona las internaciones prolongadas es así que han surgido estudios en particular uno que fue publicado en una revista de alto impacto New England Journal of Medicine en el año 2019 o sea hace un año que estudió como alternativa el switch el cambio a la transición a la vía oral se trataban de pacientes que 10 días de tratamiento intravenoso se encontraban estables que habían tenido una respuesta satisfactoria clínica al tratamiento inicial y en el caso de que hubieran sido pacientes intervenidos habían pasado por lo menos 7 días tras la cirugía si hubiera sido necesaria y en todos los casos con un ecocardiograma transesofágico que descartara abscesos o valvulopatías que requirieran cirugía en los que asentaban sobrevalvula en las líneas debían encontrarse como decíamos estables y los gérmenes aislados en estos grupos fueron estreptococos enterococos fecalis estafilococos o estafilococos coagulazan negativo se randomizaron como decíamos a los 10 días la mitad siguieron con tratamiento intravenoso hasta completar las 4 o 6 semanas estándar la otra mitad tras los 10 días iniciales completaron el resto del tratamiento por vía oral con un antibiótico que fuera sensible al microorganismo causado finalizado el estudio se encontró que la vía oral se había demostrado como una estrategia segura y alternativa a la antibiótico terapia por vía intravenosa exclusiva y que permitió un seguimiento domiciliario ambulatorio disminuyendo la carga física psicológica económica que conllevan los ingresos hospitalarios prolongados lo importante es asegurarnos en estos casos estrictos criterios de selección de los pacientes y que se cumpla con el seguimiento en el domicilio la sigla para este estudio es OED vamos a hablar un poco de cirugía los objetivos de la cirugía son fundamentalmente tres el aumento de la sobrevida de tener la infección y la prevención de las complicaciones embólicas podemos clasificar la cirugía de acuerdo a su momento y así hablamos de cirugía de emergencia cuando es en el día urgente cuando se realiza en las siguientes 24 horas esto es algo similar al resto de las cirugías no cardíacas y programadas cuando los pacientes están estables con infección controlada bajo riesgo de embolia e indicación hemodinámica de reparación o sustitución valvular lo importante es que en los pacientes que tienen indicación quirúrgica la demora de la sustitución o reparación valvular únicamente logra aumento de riesgo complicaciones complicaciones como inestabilidad hemodinámica y la embolia quiero recalcar este concepto cuando tiene indicación de cirugía hay que tomar la decisión y encontrar y conversar con el team de cardio cirujanos cuál es el momento óptimo para la misma si tiene indicación no hay que demorar la misma bajamos al primer objetivo aumento de la sobrevida el aumento de la sobrevida se busca sobre todo en pacientes que se presentan con insuficiencia cardíaca que es la complicación más frecuente de la endocarditis y la causa más común de indicación quirúrgica esta complicación se presenta en la mitad de los casos aproximadamente más frecuentemente en endocarditis sobre válvula órtica que en la mitral y hay distintos escenarios por ejemplo si el paciente tiene una insuficiencia mitral ó aórtica severa en válvula nativa o protésica y tiene compromiso hemodinámico severo en estado de shock la cirugía es de emergencia en el día si no el paciente se muere otro escenario es el caso de la insuficiencia mitral ó aórtica también severa en válvula nativa o protésica que tiene clínica de insuficiencia cardíaca o sea extractores crepitantes disnea hipoxemia o elementos ecocardiográficos de mala tolerancia hemodinámica en ese caso la cirugía es de urgencia o sea se difiere 24 horas si se deja progresar como decíamos en el diapositivo anterior si en vez de operar de urgencia lo dejamos progresar y pensamos una cirugía programada basándonos en un tratamiento diurético asoletador y pensando que va a mejorar seguramente lo único que vamos a asistir es a progresión de la falla cardíaca y complicaciones y el tercer escenario es también la insuficiencia valvular severa pero que no tiene falla cardíaca ni elementos ecocardiográficos de mala tolerancia hemodinámica este es el caso en el cual se puede hacer un tratamiento médico inicial hasta que el paciente esté en condiciones de cirugía programada la insuficiencia cardíaca de acuerdo entonces a su gravedad si es una insuficiencia cardíaca clínica o es una insuficiencia cardíaca subclínica digamos detectado simplemente por alteraciones ecocardiográficas en lo que nos va a pautar el momento de la cirugía otra de las indicaciones de la cirugía es detener el proceso infeccioso sobre todo cuando este se encuentra descontrolado el descontrol de la infección es la segunda complicación en frecuencia en la endocarditis infecciosa que tendemos por mal control o descontrol de la infección a la persistencia de elementos de infección sistémica ya sea fiebre persistente más allá de 4, 5, 6 días el paciente sigue con fiebre con elementos tóxicos o en los hemocultivos de control a las 72, 96 horas el desarrollo nuevamente de microorganismos o otra opción es la progresión o no reducción del proceso local por ejemplo a través de ecocardiografía verificar el aumento del tamaño de las vegetaciones aparición de complicaciones perivalvulares como la presencia de obsesos allí podemos definir dos tipos escenarios el primero el referente a la infección persistente con hemocultivos positivos luego de 3 días de iniciar el tratamiento antibiótico es indicación de cirugía de urgencia esto quiere decir que con el tratamiento antibiótico bien dirigido no alcanza es necesario nuevamente cirugía de urgencia y el otro escenario es la extensión local de la infección la aparición de abscesos seduoneurisma fístula progresión del tamaño de la vegetación hay que saber que estas complicaciones son más frecuentes en la endocarditis de válvula órtica y en válvula protésica cuando se sospechan estas complicaciones se sospechan cuando los pacientes tienen fiebre sostenida y aparece por ejemplo bloqueos de la conducción en estos casos también tiene indicación de cirugía de urgencia pero vamos a hacer algunas otras consideraciones en relación a la infección y las indicaciones de cirugía cuando la infección es por microorganismos con alto riesgo de resistencia o baja probabilidad de control mediante tratamiento antibiótico como son los casos de endocarditis en válvula nativa por hongos por estafilo aureos medicinio resistente y por vacilos gram negativos en estos casos el tratamiento antibiótico no alcanza y es necesaria una cirugía de urgencia en casos de infección por estafilo copo aureos medicinio sensible solo se postergará la cirugía si hay evidencia de respuesta al tratamiento antibiótico como es una remisión rápida de la fiebre los hemocultivos de control negativos y la regresión de la vegetación estos pacientes posteriormente tienen que ser revalorados para considerar de acuerdo al grado de difusión valvular remanente o residual después de culminado el tratamiento antibiótico si tienen indicación o no de una cirugía en forma programada cuando estamos en una endocarditis infecciosa de válvula protésica con alguno de los anteriores o con infección por estafilo coco aureus medicinio sensible a diferencia de la endocarditis en válvula nativa siempre hay que pensar y plantear una cirugía de urgencia por último otra complicación que puede presentarse y para la cual hay que considerar la posibilidad de cirugía es la prevención de las complicaciones embólicas el riesgo de embolia es elevado y llega entre el 20 y 50% de los casos el tema es que el 50% pueden ser silentes y esto es más frecuente en la circulación cerebral y esplénica el riesgo de embolia es máximo en las dos primeras semanas del tratamiento antibiótico y por lo tanto siendo este el periodo de mayor riesgo es el periodo en el cual los pacientes también pueden beneficiarse más de la cirugía ¿cuáles son los factores de riesgos asociados a embolia? en el caso de vegetaciones en el lado izquierdo un tamaño más de 10 milímetros en la vegetación del lado derecho más de 20 milímetros que la vegetación sea móvil y esté ubicada en el velo anterior de la mitral el aumento de tamaño de la vegetación bajo tratamiento el antecedente de embolia previa por esta misma endocarditis y cuando son causados por esta filopoco autos también se habla que las endocarditis micóticas por cándida producen vegetaciones grandes y también tienen riesgo embólico ¿cuál es la oportunidad de cirugía en pacientes que han sufrido embolia del sistema nervioso central? esto es un hecho particularmente importante a considerar en el caso de AIT la oportunidad quirúrgica es de urgencia cuando el ACV ha sido hemorrágico hay que posponer hasta un mes luego del evento y cuando el ACV es isquémico depende de la extensión y de la afectación clínica pero nunca antes de 3 a 7 días desde el evento en este cuadro vemos esos 3 grupos ¿verdad? de indicaciones de cirugía la insuficiencia cardíaca con el cuadro de edema pulmonar y shock una indicación emergente la insuficiencia mitral o aórtica severa con elementos clínicos de mala tolerancia hemodinámica o ecocardiográficas donde la cirugía es urgente y la insuficiencia mitral o aórtica severa pero sin insuficiencia cardíaca clínica donde la indicación y con buena respuesta al tratamiento médico es en forma programada o electiva la infección no controlada que es cuando hay una fiebre o bacterimia persistente más allá de los 7 días la indicación es urgente cuando hay progresión local bajo tratamiento médico como es la formación de abscesos se debe a aneurisma fístulas o aumento del tamaño de la vegetación es indicación de cirugía urgente y cuando hay una infección fúngica o por microorganismos multiresistentes también tiene indicación de cirugía electiva urgente o electiva para la prevención de embolias del lado izquierdo más de 10 milímetros con embolia bajo tratamiento médico indicación urgente con datos de mala evolución más de 10 milímetros también indicación de cirugía urgente vamos a referirnos ahora a la endocarditis en infecciones de marcapasos y dispositivos de estimulación cardíaca tiene una incidencia variable depende de las definiciones y la epidemiología y que rondan entre 0.8 y 5.7% los factores de riesgo es la existencia de hematoma en la zona del estimulador y el antecedente de haber sido sometido a revisión o cambios de degenerador con respecto a la microbiología esta filococo aureus y esta filococo coagulasa negativo son los responsables en más del 75% de los casos otros gérmenes son los vacilos gram negativos pertenecientes al grupo de enterobacterias pseudomonas especies y cándida las infecciones de los dispositivos de estimulación cardíaca se dividen en tres grupos la infección del bolsillo es la presencia de signos inflamatorios locales en los tejidos blandos de la zona del dispositivo habitualmente topografiada en la zona subclavicular con o sin exposición de los claves o del generador se asume que la infección del segmento subcutáneo de los cables del marcapaso por contiguidad por lo que la curación exige la retirada de los mismos puede pulsar o no con manifestaciones clínicas sistémicas como sepsis o hemocultivos positivos la infección de los electrodos sin afectación del bolsillo puede ocurrir y es la infección de la porción intravenosa de los cables del dispositivo se manifiesta clínicamente como bacteriemia o por endocarditis de cabellas derechas con vegetaciones visibles en los cables puede pulsar con embolia séptica a nivel pulmonar o con endocarditis a nivel mular valvular o de los electrodos o puede pulsar simplemente con las vegetaciones a nivel de los electrodos sin presentar compromiso a nivel del endocardio se define la úlcera por decúbito o la esternalización del generador a la erosión mecánica del bolsillo subcutáneo donde se aloja el generador o del trayecto subcutáneo de los cables con exposición parcial del dispositivo pero sin ningún signo de infección local o sistémica este último grupo es una complicación mecánica traumática una úlcera o esternización del generador pero sin complicación a priori del mismo pero que evolutivamente por la pérdida de continuidad de la superficie que lo recubre está expuesto a infecciones sin duda ¿cómo se realiza el diagnóstico? el diagnóstico se realiza a través de tres hemocultivos que son seriados a todo paciente que sospecha de infección de dispositivo de estimulación cardíaca antes de iniciar el tratamiento antimicrobiano empírico se debe hacer estudios directos y cultivos se debe realizar toma de la bolsa y generador solo con signos de infección local o sospecha de endocarditis los cultivos de los electrodos pueden ser difíciles de interpretar porque puede haber cultivos polimicrobianos cultivos discordantes con los aislados en los hemocultivos hay que saber que el ecocardiograma transesofágico es la técnica de elección para el diagnóstico de endocarditis en dispositivos de estimulación cardíaca por la mayor sensibilidad que tiene para detectar a nivel de los cables pero también para detectar vegetaciones murales tricuspidias en los propios electrodos y es claramente superior al ecocardiograma transesofágico la diferencia en la sensibilidad es el trastorásico 30% versus un 90% por el transesofágico en este momento vamos a referirnos a la prevención de endocarditis o sea a la profilaxis en los procedimientos genitourinarios y o gastrointestinales no está indicada la profilaxis antibiótica independientemente de que se realice o no funciones o biopsias durante el procedimiento en los procedimientos odontológicos la profilaxis solo está indicada cuando se manipula el tejido gingival o la región periapical dentaria o cuando se perfora la mucosa oral esto con respecto a las indicaciones de profilaxis en los procedimientos o sea hasta ahora solo en determinados procedimientos odontológicos y no en todos pero en qué pacientes la profilaxis antibiótica solo se indica cuando existe una cardiopatía predisponente de alto riesgo y esto lo señalamos en la primera etapa de la presentación de la clase o sea cuando existe material protésico o algunas protésicas cuando existe una cardiopatía congénita cianótica no reparada incluyendo aquellos que tienen conductos o derivaciones paliativas cuando existe una cardiopatía congénita reparada con material protésico o dispositivos implantados por cirugía o intervencionismo percutáneo en los seis meses siguientes al procedimiento está indicada la profilaxis o cuando existe cardiopatía congénita reparada con material protésico o dispositivos implantados en los que quedan defectos residuales en el sitio corregido o adyacentes al mismo por lo tanto con la inhibición de la epitilización estos son los grupos en los cuales debe realizarse profilaxis de endocarditis ¿con qué se hace la profilaxis? bueno la profilaxis ¿verdad? habíamos visto que las indicaciones son sobre todo algunos procedimientos odontológicos es por vía oral con amoxicilina dos gramos que se da una hora antes del procedimiento y cuando se hace por vía parenteral se puede hacer con ampicilina o con cefaloporides en los pacientes que son alérgicos a la penicilina se utiliza la clindamicina 600 milígramos o puede hacerse la citamicina 500 milígramos y los que son alérgicos a la penicilina el esquema intravenoso es con clindamicina intravenosa vamos a compartir ahora con ustedes un caso clínico se trata de un paciente 70 años del sexo masculino con antecedentes personales de hipertensión arterial crónica diabetes tipo 2 en tratamiento con metformina y una neurocirugía en el año 2003 con un hematoma subdural derecho traumático tiene hecho en un chequeo regular un icocardiograma transtorácico que muestra una hipertrofia ventricular izquierda leve con difusión diastólica una fracción de sección de ventrículo izquierdo de 62% y estenosis e insuficiencia aórtica leves así como insuficiencia mitral leve todo esto seguramente consecuencia de una valvulopatía degenerativa como antecedentes de la enfermedad actual 25 días previos al ingreso actual tuvo una consulta en emergencia por fiebre de 38 grados centígrados de 3 días sin otros síntomas orientadores a foco y con un examen clínico normal en ese momento en la emergencia se le hace un hemograma que muestra una leupositosis de 10.700 con 77.2% de neutrófilos sin anemia y con plaquetas normales una proteína C-reactiva de 100 una orina normal radiografía de todas sin alteraciones y 7 más muestras para urocultivo y hemocultivos se le indica internación domiciliaria un tratamiento antibiótico empírico pensando seguramente en una infección de naturaleza bacteriana y sin foco determinado con ceptiraxona intravenosa que recibe durante 4 días se reciben los resultados de la bacteriología que muestra urocultivo sin desarrollo y los hemocultivos que se habían realizado dos tomas en uno desarrolla Staphylococcus Caprae que corresponde a un Staphylococcus coagulasa negativo y en el segundo un Staphylococcus epidermidis también coagulasa negativo y por tratarse los dos microorganismos de piel y ser distintos se interpreta que ambos serán hemocultivos contaminados luego del cuarto día con ceptiraxona en domicilio y encontrándose en apirexia aparece flevitis en el miembro superior por lo que se decide suspender el antibiótico intravenoso y rotar amoxicilina oral seguimos sin noción de foco continúa con astenia parámetros inflamatorios elevados junto con una procalsitonía elevada de 189 marcadamente elevada que marca la posibilidad de una infección bacteriana preguntas para ustedes ¿qué conducta habría tomado usted en este momento? ¿le pediría estudios? ¿qué tratamiento hacemos? sin fiebre con procalsitonía elevada después de haber completado un tratamiento antibiótico de 7 días 4 intravenosos y 3 con amoxicilina como el paciente tiene los parámetros inflamatorios elevados y la procalsitonía elevada se decide hacer un ecocardiograma transesofágico el transesofágico muestra hipertrofia ventricular izquierda leve una fracción de sección conservada insuficiencia mitral leve una válvula mitral con cambios degenerativos pero detecta una vegetación de 4 milímetros en la cara ventricular de la válvula mayor a nivel aórtico la válvula aórtica una estenosis aórtica moderada con insuficiencia leve moderada y a nivel de los velos de la válvula aórtica se observa múltiples masas de aspecto algodonoso muy móviles de hasta 9 milímetros de diámetro y a nivel de la fibrosa vitroaórtica una imagen de 14 por 9 milímetros pulsátil libre de eco con flujo color en su interior que corresponde a un seuda en eurisma se le hacen tomas de hemocultivos por 3 que son sin desarrollo recordemos que había estado con antibiótico terapia previa replanteo de endocarditis infecciosa a germen desconocido se le hizo un tratamiento antibiótico empírico con vancomicina y gentamicina no tiene mayor importancia cuál fue el plan antibiótico elegido por los médicos en ese momento y se le repite a los 10 días un transesofágico en el transesofágico vuelve a mostrar el pseudo aneurisma aórtica de 12 por 6 que tiene flujo al tacto de salida del ventico izquierdo sugestivo de un absceso ficturizado presentando insuficiencia aórtica y paravalvular de grado moderado a severo las vegetaciones asociadas a nivel aórtico seguían estando presentes y había desaparecido la vegetación mitral descrita en el estudio inicial existía una insuficiencia mitral central leve y a nivel del aparato subvalvular sobre el septum interventricular una masa de 13 milímetros de longitud que podría corresponder a una vegetación como preguntas que nos planteamos con este nuevo eco transesofágico después de 10 días de evolución bajo tratamiento antibiótico empírico cuál sería la conducta tiene indicación de cirugía cuál sería la oportunidad y en tal caso qué tipo de válvula implantaríamos el 19 de octubre del 2016 se procede a la cirugía cardíaca con sustitución valvular aórtica biológica una válvula Hancock número 23 no tuvo complicaciones intra ni posoperatorias y se sigue un tratamiento antibiótico prolongado en el posoperatorio sextia zona más vancomicina a los 5 días de la cirugía se le hace un trastor drásico de control que muestra la bioprótesis normofuncionante la aorta levemente dilatada en su porción tubular un derrame pericárdico mínimo sobre la pared posterolateral del ventrículo izquierdo vuelve a reingresar hace un mes después por fiebre y chuchos de 48 horas de evolución finalizado el tratamiento antibiótico volvía a tener parámetros inflamatorios elevados una PCR de 200 y una velocidad de litro de 50 se le hace nuevamente hemos cultivado por tres que son sin desarrollo y se le hace nuevamente un transesofágico donde se observa al menos dos masas móviles hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo de 9 por 5 y de 6 por 5 sobre el sector del seno coronario derecho y el opuesto compatibles con vegetaciones de aspecto blando y asimismo se observa una cavidad pulsátil a nivel de la fibrosa mitraórtica de 17 por 9 milímetros con flujo en su interior compatible con un absceso fiturizado al tracto de salida del ventrículo izquierdo conformando ahora un pseudo aneurisma secuelar bien las preguntas que surgen ahora en esta nueva etapa ¿qué conducta adoptaríamos ahora? ¿cuál sería el tratamiento antibiótico? estamos nuevamente frente a emocultivos negativos tiene indicación nuevamente de cirugía cardíaca ¿cuál sería la oportunidad y el tipo de válvula? como reflexiones hasta este instante el episodio inicial sin duda fue una endocarditis sobre válvulas nativas una endocarditis mitraórtica sobre válvulas nativas una valvulopatía degenerativa complicada ya desde el inicio con la formación de un pseudo aneurisma tuvimos hemocultivos negativos inicialmente porque el paciente había recibido para un cuadro que no era grave que no teníamos bacteriología y que además no teníamos un foco de origen de un tratamiento antibiótico empírico mal conducido posteriormente a este paciente se le empezó un tratamiento antibiótico empírico con vancomicina y gentamicina habríamos dicho que el tratamiento antibiótico empírico en válvula nativa habitualmente hay distintas escuelas pero podría ser perfectamente la asociación de septiaxona con ampicidina para cubrir también el enterococo más gentamicina o la pauta argentina que es ampicidina subacta más gentamicina aquí se eligió por otro plan banco genta la evolución del paciente mostró la persistencia no solo del pseudoaneurisma que evidentemente iba a persistir sino que también el aumento de las vegetaciones la desaparición de la mitral pero una evolución tópida por lo cual el paciente que además tenía su endocarditis mitraórtica pero además la complicación del pseudoaneurisma como vimos en la presentación hace un momento de las indicaciones de cirugía tenía indicación de cirugía cardíaca y se procede a la cirugía cardíaca se hace la cirugía cardíaca y ustedes verán que no hicimos ninguna referencia a anatomía patológica a histopatología o a bacteriología de la válvula la válvula fue descartada la pieza quirúrgica de la válvula aórtica fue descartada no se envió ni a anatomía patológica ni tampoco se mandó a bacteriología y por lo tanto después de un tratamiento antibiótico en domicilio completado en domicilio prolongado el paciente reingresa nuevamente con endocarditis pero ahora una endocarditis sobre válvula biológica y no tenemos nuevamente bacteriología seguramente por persistencia de la infección porque esta es una infección que debía estar ¿verdad? a nivel del seduaneurisma del tabique del anillo de la válvula y hubo algún elemento que hizo que a pesar de un tratamiento antibiótico supuestamente bien dirigido pero siempre empírico no se haya logrado la erradicación del microorganismo y este paciente volviera a desarrollar una endocarditis sobre válvula biológica y ahora nos encontramos en ese punto ¿cuál sería entonces el siguiente paso? se hace un tratamiento antibiótico empírico con vancomicina magenta el paciente evoluciona en epilepsia disminuye los parámetros inflamatorios se le hace un transesofágico al mes aproximadamente que muestra la disminución del tamaño de las dos masas móviles descritas en el estudio anterior actualmente de 7x6 en la que se encuentra sobre el tracto de salida del enciclo izquierdo y 6x3 en la que se encuentra sobre el sector del seno coronario de aspecto hiperrefrigente que es lo que impresiona que puedan encontrarse en vías de cicatrización y de resolución se observa la cavidad pulsátil a nivel de la fibrosa mituórtica con flujo color en su interior compatible con cero de aneurisma sin cambios respecto al estudio previo llama poderosamente la atención que no se hubiera resuelto cuando se hizo la sustitución valvular aórtica la existencia de este cero de aneurisma a punto de partida del cual seguramente se produjo la reinfección de la nueva endocarditis ahora sobre válvula biológica el paciente decide irse al exterior un mes después coordinado en la clínica en Estados Unidos que es sometido a cirugía cardíaca y como hallazgos intraoperatorios un cero de aneurisma de 3 centímetros de raíz aórtica y un gran absceso circunferencial allí estaba el foco residual imposible por más antibióticos que se le hagan y aunque fueran bien dirigidos de solucionar si no se hace un abordaje quirúrgico se hace un procedimiento con reemplazo valvular y del arco aórtico y aorto ascendente con oco injerto en la anatomía patológica ahora sí se encuentra una válvula semilunar desvitalizada sin evidencia de inflamación o de microorganismos y se hace un tratamiento antibiótico empírico porque ahora sí el cultivo fue negativo con vancomicina y septriaxol aquí tenemos algunas fotos de lo que fue la cirugía cardíaca vean ustedes que realmente es una cirugía de alta envergadura y al día de hoy dos años después les puedo asegurar que el paciente goza de buena salud y hace una vida incluso con actividades físicas y deportivas normales un poco la enseñanza no solo de este caso clínico sino de lo que vivimos todos los días es que cuando nosotros tenemos un proceso infeccioso lo primero que tenemos que valorar es la situación que ubica el paciente y si el paciente tiene elementos de difusión orgánica si tiene elementos de toxicidad sistémica si existe urgencia en empezar un tratamiento antibiótico empírico o tenemos tiempo para determinar cuál es el foco cuál es el microorganismo incluso para hacernos las preguntas ¿esto es bacteriano? ¿o esto puede ser viral o de otra cirugía? ¿esto es infeccioso? ¿o puede ser fiebre de otra causa? siempre tenemos que plantearnos esas preguntas antes de iniciar un tratamiento antibiótico empírico porque el problema después va a ser que podemos falsear hemocultivos y vamos a tener hemocultivos falsos negativos o en caso de que los hemocultivos sean contaminados como sucedió en este individuo que acabo de contarles con esos dos estafilococcus coagulasa negativos que contaminaron las primeras tomas de hemocultivos después nos quedamos sin herramientas para un tratamiento antibiótico dirigido no había urgencia real quizás este paciente hubiera podido solucionar su cuadro febril ¿verdad? no sabemos si en realidad la endocarditis la hizo y la fiebre inicial era la manifestación de la endocarditis o si a punto de partida de las vías y de la flevitis fue allí que realizó la endocarditis esta segunda posibilidad me llama un poco la atención porque los plazos temporales probablemente no hubieran dado como para desarrollar ya la complicación con vegetaciones de un tamaño interesante comprometiendo ambas válvulas mitral y aórtica y a su vez también el pseudoneurisma o sea que me afirio a la opinión de que ya de entrada fue una endocarditis no sabemos cuál fue el foco u origen de partida pero la reflexión siempre que el caso clínico lo permita es pensar tomarnos un rato para la reflexión cuando el paciente no tiene elementos de difusión orgánica que no esté escéptico y si es posible tomarnos el tiempo para estudiar el foco posible y en individuos de edad mayor en individuos que tienen dispositivos de estimulación intracardíacas en individuos que tienen valvulopatía conocida subyacente como en este caso sabíamos que tienen una valvulopatía adquirida degenerativa mitroaórtica leve como sucede en muchas de las personas de edad mayor mayor con comorbilidades como es el caso de este paciente hipertenso y diabético o en aquellos que tienen válvulas protésicas sean biológicas o mecánicas tener siempre presente ahí el fantasma la sospecha diagnóstica que podemos estar frente a una endocarditis infecciosa y siempre es mucho mejor pero infinitamente mejor tener un diagnóstico microbiológico para el inicio posterior de un tratamiento antibiótico dirigido que quedarnos en la ignorancia de la bacteriología y estar condenados algunas veces al fracaso otras veces a uso prolongado de antibióticos empíricos con riesgo de toxicidad y eventos adversos que entonces realmente terminan complicando la evolución del paciente que se puede